Pues vamos a darle aquí un poco a Hat in Time, que uno dirá, ¿qué tiene que ver esto con un especial Halloween? Y eso es porque una de las misiones es bastante spooky, la verdad, que hasta te saca un poco del juego, porque, digo, todo va muy normal, muy tal cual, un juego de plataformas 3D, pero de pronto esa misión se vuelve bastante tenebrosa, y es lo que vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar un poquito esa misión, digo, me estaba acordando, y dije, sí me acuerdo que cuando me tocó jugarla, me sacó un poco de onda, pero bueno, vamos a sacar el mundo spooky, que casi todas, o casi por decir ninguna, es de terror, y de pronto esta cambia todo, pero vamos a darle. Bueno, al principio no es nada spooky, al principio simplemente tienes que llegar a la mansión, pero luego ya es lo complicado. A ver cuánto duramos, sobre todo, en llegar a la mansión, que creo que va a ser lo pesadito. Ok, tenemos que ir hasta allá. Y aquí creo que, bueno, nos podemos ir a explorar todo, pero venimos a esta parte. Aquí acordándome las mecánicas, que ya me estoy acordando, que la cámara era un poco desastre, porque hay momentos en que se pone así súper cerca, y no te deja ver bien el juego. Pero bueno, fuera de eso. Por acá, ¿verdad? Ok, esto nos despejaba el camino, y esto nos mostraba la plataforma, digo. Bueno, que se vea bien, que se subiese. Ah, claro que sí. Órale. Doble salto, nada más para esto. Hijo de. Bueno, creo que lo spooky va a ser verme jugar esta cosa. Ok, aquí ya estamos bien. Y acá simplemente saltamos para allá. Y aquí era tomar la manzana de aquí y llevársela al de arriba. Y al de arriba, miran que no, es un gusano. ¿Qué hacía con este? No me acuerdo qué hacían. No sé si tenían alguna habilidad especial los sombreros, pero vamos con el sombrero genérico. Y la arrojamos con X. Perfecto. Ay, Dios, otra vez. Bueno, claro que sí. A veces agarra el borde, a veces no. Es lo que no me gusta. Mira, y si se agarra. Ay, ay. No. Bueno, otra vez. Me repito, no lo spooky es verme jugar este juego. Claro que sí, claro que sí. Otra vez. Suelta el ronco. Y de dos. Llegamos de una y aquí de dos. Y le damos a este. Para llegar rápido hacia allá. Tomamos. Que se meta y... Corremos con X. Perfecto. Y aquí está la mansión, cabrón. ¿Hacia qué lado era? Algún mes. Ok. Pero está congelado el lago, eso parece. No sé si se entraba por la principal. Creo que no. O se entraba por otra puerta. Creo que era por otra puerta. Movida. Sí. Tenemos que buscar otra entrada. Ok. Tampoco me voy a poner a juntar todo porque... No me voy a poner a juntar todo porque tal cual es simplemente para jugar esta misión. Recordarlo un poco. El momento que te sacaba de onda del juego. Que decías. Era un juego de plataforma normal porque de pronto estoy jugando uno de terror. Aquí no puedo mover la cámara. Tenemos que guiarme por esto. Digo, como quieran y los estaba usando, ¿verdad? Aquí está cerrado. Así que vamos por la... Por la llave de aquí. Ok. Checkpoint, cabrón. Yo sigo sin poder mover la cámara. Ok, viene, 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 viene. ¡Ah! Ok. No sé si a esto. Bueno, aquí me escondo. Aquí se puedo girar la cámara. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Se ve una sombra. Ahí sigue, ahí sigue la sombra. Se va, se va. Se fue. Esta cosa, ¿cómo se sacaba esto? Pero tampoco me gustan cobardes. Hey. No, no, no viene. Ahí está, ahí está, ahí está. Se ve por la sombra del suelo. Ahí está. No, no, no va a entrar. No entra, al menos de momento. Ay, no me acuerdo de eso, la verdad. Bueno, aquí está, aquí está. No, no está entrando. No, no está entrando. Que hicimos ruido. Ahí viene, ahí viene. Ok. Ahí tengo que darle otra vez. Bueno, 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 perdimos el escondite. Entró por ahí, entró por ahí, entramos ya. La chingada, chingada, está en el otro cuarto, no recorren. Todavía no, todavía no. Aquí no hay mucho en donde escondernos. Vamos para arriba. Otro checkpoint. Ahí está la otra llave. Ahí está la otra llave. A ver, vamos a ver las páginas. Y vamos a ver la última. Y vamos a ver la última. Nos puedo meter aquí, en caso. Madre mía, la loca está ahí. Y vamos a ver la última. No, ya sea. No, ya sea. Los ruedas nunca son buenas señal. Tengo que agarrar esto, esto creo que solo se podrá. Ok, aquí no puedo ni lanzarme, solamente puedo hacer doble salto, así que esto se debe tumbar de otra manera. Ay, no me puedo meter abajo aquí, aquí sí, dime. Sí. Bien, bien, encaja, 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 corri, corri. corre 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 ah ok claro que sí ahí se reventó el globo ahí está se marchó pero está ahí afuera alcanzo a ir por el globo me voy a pedir que ir por tres no? no, no te vayas a la vela no te vayas a la vela tú ya se ya no los puedo agarrar no te vayas a la vela no te vayas a la vela tú ya se ya no los puedo agarrar por aquí no anda, pero debo asegurarme ah no, el cuadro ese ok, ya no queda nada no está por afuera, no, no se puede ni salir de aquí no, la llave ah cabrón sí, sí está la llave ay no no, 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 no no, 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 no Pero mejor en el checkpoint al menos, se está bañando, y ahí está, me va a asustar el primer rueno, me va a echar para atrás, y vamos a darle de nuevo. ¡No, no chingues, 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 ¡ay! ¡viene, viene, 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 viene! ¡No puede entrar por aquí! ¡Sí, pendejo! ¡No pase, se puede entrar! Ok... Volvido al baño, supongo... Nada más falta que me esté esperando ahí, que ya no está. Está la llave, que ya no. ¿Dónde fue entonces? ¡Corre! Ok, ahí está ya nuestro premio, que ya lo habíamos obtenido, y bueno ya, sencillito. Y recuerdo, es en su momento, bueno, recién salió el juego y pues la gente hablaba de él. Me acuerdo que la gente decía, esta misión, esta misión, ¿qué onda? Se saca un poco de lo que había venido siendo el juego siempre, pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende por la temática y tal, sobre todo del mundo, el mundo en general sí tiene esa atmósfera entre comillas spooky, pero pues era simplemente los esqueletos en el armario. Pero ahora voy a ver aquí la decoración por encimita y que no la haya visto. que creo que solamente era la nave de la que estaba decorada y nada más. Nada de los otros mundos y eso, que simplemente pues, por el quinto aniversario, ¿no? Creo que las pelotas también son parte de... Bueno, yo me atoré aquí. Digo, lo que no me gusta es la cámara. Sí, era la única así spooky, además son misiones normales. Me actúe. Bueno, sí me lo llegué a acabar al cien por cien, la verdad, no, al cien por cien, o sea, me vi la historia, no me vi todo al cien por cien, pero sí me vi al final de la historia, que al final, ay, quería agarrarme al gancho. Ah, claro que sí, digo, o sea, la cámara no ayuda mucho en algunos casos. A ver, aquí, y el laboratorio, ah, caray. Y ya, ya estaría, bueno, o sea, un poco para recorrer esto, 30 y un reloje nada más, me hice como que las misiones básicas, y por eso, por eso lo dejé al 78%. Pero bueno, ya, ya parqué, estaba aquí un poco, un poco nostalgia, pero bueno, ya, me voy parando por aquí porque, ay, pobrecillo, me puedo subir en él, pero lo hacía sufrir. Ay, pobrecillo, me lo veo abajo y va normal, innecesariamente. Madre mía, bueno, tampoco es plan de farmear cristal, bueno, joyas con él, pero bueno, ya, ya le voy parando por aquí, simplemente era para recordar esto y esta misión que en su momento la recordaba quizás un poquitín más complicada, pero es cierto que nada más te aseguras de que no venga y ya, ya te la pasas. Pero ya son 21 minutos, aquí le paro.